Hola mis queridas amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy es jueves de Cancerbero, pero quiero decirles algo amigas, amigos, quiero decirles que bueno seguramente voy a romper mi agenda y por ahí los vídeos no los suba puntualmente el día que teníamos armado ¿Por qué? Porque estoy en un proceso bastante complicado, donde me estoy mudando mucho, estoy cambiando de lugar donde estoy donde duermo básicamente, entonces se me complica a veces el tema de seguir un orden en la agenda pero bueno, nada, vamos a tratar de seguir subiendo lo más posible, por ahí también cambiamos algunos artistas en la agenda no creo que cambie Cancerbero porque Cancerbero es un artista que siempre está presente, más que nada acá en mi canal y también en mi día a día, así que seguramente siga subiendo hoy, pero bueno, los que me siguen por dos artistas les comento que va a estar pasando esto, les pido que por favor colaboren con su suscripción así de esa forma, a mí es como que me alientan, me dan más ganas de seguir subiendo y haciendo estos vídeos que nada, igualmente me encantan, los disfruto a mil bueno, el día de hoy vamos a estar reaccionando a Cancerbero en Historias de Horror un vídeo que acaba de subir nuestra querida amiga Nicole que es la que nos sube los vídeos con la letra al costado para que podamos ver bien, bien nada, las frases que utiliza el Khan que nada, la prosa, la lírica de este artista que es increíble entonces bueno, como a veces uno escuchando viste, no te alcanza para poder comprender la totalidad de sus letras o por ahí en una primera reacción hay cosas que no ves gracias al trabajo de Nicole podemos apreciarlo al Khan en todo su esplendor y eso está buenísimo así que bueno, vamos a escuchar esta canción Historias de Horror vamos con una nueva vídeo reacción musical pero acá decía algo Historias de Horror es una canción no publicada oficialmente filtrada en, filtrada el 20 de enero del 2021 ¡Ah! o sea que, wow boludo es una de las últimas canciones en el Khan esta ¿qué onda? es una de las kamikazes? el liceísta tiroteado en la pared en la base todos lo saben pero se hacen da la impresión que escase que asesinan más gente de la que nace el pana Buccarito fue secuestrado taxeando el pana Nicolás secuestro exprés y recordando caigo en esos cuentos de secuestros de conocidos nuestros a varios de ellos pasa sus restos y a los que dicen que soy solo queja de los robos como un bobo ponte un momento en serio y para oreja ¿qué sentirías tú si un día te dicen que han robado la tumba completa del cadáver de tu vieja? los causas saben que me quedo corto mis historias no son ni siquiera las peores pero las soporto o sea, es terrible esto o sea, sí, es verdad Khan siempre habla de la delincuencia y siempre habla de asesinatos, balas y demás y creo que a medida que pasa el tiempo es como que eso se va potenciando no sé si es porque mismo en Venezuela se va potenciando cada vez más el tema de la inseguridad los robos la matanza indiscriminada y ahora está hablando de profanaciones de tumbas o sea, como que robaban las tumbas no sé, si yo me tengo que guiar realmente por las canciones de Khan Venezuela está en un momento horrible horrible pienso también hacer un tema del aborto pero mientras déjame rapear esta letra o te corto la cara con una verdad rimada no menos dolorosa que en prisión venezolana una parada hay que darle la cara a la vida dicen los panas muchos son culpables otros caen porque les dio la gana al chivo que más mea pero a la hora de la fe a la injusticia reina y la impunidad gobierna a plena luz del día cazan las hienas y cuando cae la noche solo alumbra la luz de la luna llena cante lampa se preparan las trampas se recomienda paraguas porque la lluvia de plan plan no escampa todos tenemos una historia de horror que no se puede olvidar como una historia de amor desde el país más hermoso del continente donde la naturaleza es omnipotente todos tenemos una historia de horror que no se puede olvidar como una historia de amor todos hemos tenido un encuentro cercano con la muerte ciudadanos o sobrevivientes y en la jungla cuando cae la penumbra y salen los mutantes de la tumba la rumba que perturba al cachorro que nació sin socorro y que sabe fumar porros y robar carros con otros choros todos a la defensiva porque todos están a la ofensiva y puedes perder la vida enseguida si te descuidas rumbo a la salida del laberinto en el que se sobrevive por instinto todos tenemos una historia de horror que no se puede olvidar como una historia de amor desde el país más hermoso del continente donde la naturaleza es omnipotente todos tenemos una historia de horror que no se puede olvidar como una historia de amor todos hemos tenido un encuentro cercano con la muerte ciudadanos o sobrevivientes wow boludo la concha de la vaca que cosa que cosa que tiene este can que es tan fuerte loco somos ciudadanos o sobrevivientes creo que hoy en día hoy en día en gran parte de latinoamérica nos debatimos ante esto somos ciudadanos o somos sobrevivientes realmente que es lo que somos porque nada me pasa que hace poco una boludez no es una boludez pero viste los motochorros por ejemplo que son los motochorros para los que son de otros países motochorros son ladrones que andan en moto básicamente que hay muchos que son carteristas que o te manotean el celular que vos vas ahí tiquitico del celu con la cartera te lo manotean y te lo sacan o hay gente que viene a mí me agarraron una vez los motochorros armados que se me cruzaron o sea primero yo iba caminando iba con un amigo estábamos yendo a tomar algo tendría yo no sé veinti veintidós veintitrés años tendría había cobrado el sueldo y había agarrado un 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 guita ¿por qué? porque salía de joda y tipo me habían pasado un montón de cosas esa semana estaba re triste dije no hoy me la pongo en la pera fue el cajero de salida de plata pasó a buscar a mi amigo íbamos caminando por las calles de adentro nos pasa una moto yo cuando me pasa la moto digo uy la concha pasó con un tipo atrás viste estaban así sin casco nos miraron de reojo uy digo a la puta madre ¿qué pasa? da vuelta la moto en la esquina nos encaran salta uno y empieza a hacernos así así como que eh loco dame todo dame todo dame todo como que tenía como que tenía algo ahí como que tenía algo ahí mi amigo se queda petrificado se queda así le dice toma 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 yo digo no loco no te doy nada rajada acá rajada acá le empiezo a decir el chavo loco eh loco te voy a quemar dame todo dame todo no no rajada rajada y así gritando gritando no viste tomátela el chabón hace así pa me pone una piña acá acá me la pone acá ta vos podés creer que no me movió la cabeza yo me quedé así ta mirándolo tipo rajada acá loco así el chabón se subió a la moto y se fue tuvo un culo más grande que una casa porque me podría haber cagado a tiro gratis gratis pero bueno así vivimos chicos chicas así vivimos o sea he tenido otros encuentros también con ladrones que me han intentado robar y después más heavy con armas con todo y bueno aquí viva con esto que bueno en este caso bueno el motochorro bajó con el arma pero después hay un caso que pasó hace poquito acá en Ramos que una señora iba caminando tipo 2 de la tarde 2 de la tarde iba de la mía tenía un consultorio de su consultorio a la casa que eran un par de cuadras 2 de la tarde 3 de la tarde o sea plena luz del día la gente en la calle motochorro sube a la vereda sube con la moto a la vereda le manotea la cartera le pega el tirón en la cartera la tipa cae con tal mala leche que se golpeó la cabeza y se murió o sea tipo horrible horrible toda su familia llorándola aparte era una mina muy querida porque vos no sabés como se puso la gente salió toda la gente a la calle y eso es algo que pasa todos los días o sea es todos los días todos los días todos los días estamos cansados loco estamos cansados porque porque no matan a toda esta gente de mierda que nos está matando que nos roba que no sé que violan nuestros derechos o sea de la gente honesta que se levanta que va a trabajar que es tan es tan desigual eso tan desigual no no es horrible y después también los políticos que se la pasan choreando que funden países que nos meten en la miseria porque porque así pueden estar mejor ellos la clase política es una porquería también loco o sea y no cambia y no cambia y vos te fijás las primeras canciones del can hablan de esto las últimas hablan de esto y van a venir otros después del can que van a seguir hablando lo mismo ¿por qué? porque esto no cambia loco por favor lo pido por favor yo solo no todo el mundo lo pide por favor lo único que queremos es vivir en paz tranquilos pero bueno nada es así chicos hay que chicas hay que seguir haciendo fuerza resistiendo y por sobre todas las cosas tratar de buscar un poco de luz entre tanta oscuridad buscar un poco de felicidad entre tanta amargura nada las letras del can hablan mucho esto te hacen mucho te hacen reflexionar muchísimo este tema historias de horror bueno el título te lo dice es un tema que yo no sé este tema será uno de los últimos del can ¿de qué época será este tema del can? a ver vamos a googlearlo historias de horror del can cancerbero a ver vamos a googlearlo acá a ver si hay información de esto bueno puedo encontrar cuando se grabo a ver si la verdad que no sé no sé cuándo 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 lo grabó este tema pero seguramente como era cancerbero que era una usina creativa de canciones debe tener un montón de canciones inéditas que ojalá en algún momento salgan a la luz estaría buenísimo más que nada para todos sus fans todos sus seguidores y para que el mundo lo pueda disfrutar ya que no lo podemos disfrutar a él pero bueno nada amigas amigos gracias por estar acá gracias por sumarse a mi comunidad todos los que se van sumando de a poquito estoy muy agradecido por eso no se olviden que bueno como les dije por ahí no voy a poder estar subiendo el día puntual los videos pero voy a seguir subiendo obviamente no dejen de pedirlo no dejan de comentarme y gracias gracias por todo el cariño que me dan así que bueno amigas amigos nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias por ver el video.